para crear mapas cuánticos de movilidad. Y ahora nos acompaña Juan Torrea, coordinador de la investigación aplicada en formación vivienda, y Ariel López, ingeniera de transporte y magistra en el URBARÍ. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya. Le voy a agradecer por la invitación a Luis, a Yaneth, a Miguel, a todo el equipo de Facatón. Para mí es un honor estar acá, junto a bien mi socio y colega, un recerto para los que no se conocen, Juan Torrea, geógrafo, también un poco mutando a urbanismo, geología, bien rara la cosa. Geógrafo, actualmente me desempeño como coordinador de investigación aplicada en Fundación Vivienda, antitrabajé en Techo para Chile, también en el Ejeucar, haciendo cosas también como hacer mapas, pero mapas con sentido, con datos, con un poco de humor, con un poco de explicación, y también actualmente con Ariel somos los que estamos detrás de, no sé si, el centro de investigación del Arco Champion, el CIEAS, el CIEAS, el CIEAS, el Chile que se ha dado bien así todos los días, un mapiado de consumo de falta, también un mapiado hasta donde están las viejas y raptes, un modelo predicativo de la vida. Y hoy estamos acá porque creemos que ese tipo de cosas hay que transparentarlas y mostrar que es posible. Bueno, yo me estoy poniendo sobre fuente de datos públicos, espaciales, su potencial cuántico, cuántico, ahí después Ariel les va a contar un taller donde viene esta nueva palabra. Bueno, de partida de por qué hablamos de datos públicos, de calidad, que es una demanda y está muy en poca. Uno, porque democratiza la información y la solución, o sea, la información pública es clave para el desarrollo de soluciones, de propuestas, de diagnósticos, son transparentes, reduce la simetría de información que viven en grandes problemas, como falla de mercado, esa es la teoría. También las soluciones, generamos conocimiento abierto, que permea, que traslaba a las poblaciones, también se recicla y se mejora la información. O sea, si yo hago un paper con información pública, comparto la metodología, comparto la sintaxis, toda la ecuación de que alguien la mejora, en proceso productivo, o sea, estamos reciclando y creando, y también evitamos ciertos jureres, decimos la jerga urbanística a cierta gente que son como expertos en transporte, expertos en urbanismo, que hacen metodologías de muy mala calidad, no las comparten, venden humo, y que lamentablemente algunos de ellos están instalados en puestos claves del gobierno, están asesorando al gobierno, malas decisiones, mal información, asimetría, y a la gente la afecta, porque la gente tiene más seguida la sensación de que, por ejemplo, en Santiago no funciona, que los corredores de buses son patadas a la basura, y eso es grave, eso es una institución pública, uno investigando, nosotros los que somos profesores de la universidad, somos matemáticos, tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento con la ciudadanía de aquí, y eso es un desafío, ¿cómo logró que mi trabajo, que mi doctorado, que es súper complejo, mamotrejo, la señora Juanita, la clase que usa el archivet, entienda el problema? ¿La siguiente? Vamos a ser sinceros, este potencial cuántico depende de muchos factores, uno, como es el profesional, hay ingenieros, o sea, geógrafos, afecta un poco, ¿cómo uno repara esto? Uno con el autoaprendizaje, o sea, hoy en día, la información ya es pública, uno tiene, uno tiene tutoriales, hay gente que se dedica a hacer videos en YouTube, de cómo usar cualquier herramienta, donde hay que escucharlas, estos videos, darse el tiempo, también está el trick académico, o sea, juntarse con otras disciplinas a aprender, yo me junto a un ingeniero, me enseño a usar carto, me enseño a usar autocarto, vamos compartiendo, artístico, también hay otro trick académico, que es como, yo trabajo mi tiempo, mi dinero, mi hambre, mi sueño, por un diplomado, por un magíster, en algo muy diferente, y también es clave la voluntad de la disciplina, o sea, tener la voluntad de querer producir información, generarla, compartirla, y el límite según yo, la imaginación, también el sueño, o la tolerancia al café. Ejemplos de esto, uno que también es del consumo de pasta, que esto es real, en verdad, se les hicieron una estimación de, y es muy básico, a mayor ingreso, la gente puede comprar pasta, esto se hizo cuando la pasta costaba 5.000, 7.000 pesos al kilo, o sea, ya hoy en día está todo verde, pero en algún momento, se decía que todo era amarillo y gris, y la gente no podía comer falta, y en verdad era un tema crítico, cuando yo, por ejemplo, alguien dijo, que era una pena, que no hubieran Starbucks en la pintana, por favor, los Starbucks responden, algo más que las comunas, responden a patrones de segregación, de consumo, las posibilidades, y uno puede esto mapearlo, puede incorporarlo, y uno puede seguir cosas tan sutiles como esto, por ejemplo, preguntarse, ¿por qué se reduce la violencia barrial, y el narcotráfico, y los homicidios en Santiago? Según Fundación Vivienda, donde trabajo yo, esta es una de las respuestas más importantes, y también lo comparte el COES, es la segregación, el sector de esta segregación, de vulneración, de violencia, que muchos responden a políticas institucionales del año 80 y 90, son hoy día los focos actuales, de las vías más gruesas de narcotráfico, y no es que todos sean ahí narcotraficantes, es porque hay pequeños grupos armados, que están empoderados, que actúan al margen de la ley, esto es para otro taller de video, los cuales condicionan aliento de su vecino, y es un poco contarles, donde están las informaciones, porque dicen, oye, ¿cómo estos tipos hacen tanta tontería, mapean tantas cuestiones, se burlan de un profesor de la Universidad Católica? Bueno, está bien, ¿cuántas formas informados? Hay muchos, naturalmente el PDF sigue penando, pero en Chile, ¿son más jamones latinoamericanos los temas? Sí, pero jaguar es medio mercado, no faltan por crecer, pero hay información, ¿está siguiente? Uno, datos.gov.cn, para muchos, esta es como la mina en la cueva de Ibaba, hay más de 3.500 vasodos subidas, todos los ministerios tienen su repositorio, en verdad, los que tengan tiempo, les gusta esto, dedíquense todos los días a revisar las vasodos, todo eso en cosas nuevas, se actualizan, me traje por ejemplo, una que es muy importante, es el Google Transport Fit, es el GTFS de los transportes públicos de todas las regiones, cuando usted toma su teléfono celular, en Valdivia, y quiere ver cómo llego del terminal a mi hostal, en transporte público, y el Google te dice, usa esta micro, este paradero, el punto de transporte, ha levantado información en formato GTFS, es un protocolo estándar mundial, que permite que uno pueda ver en su teléfono, en cualquier ciudad del mundo, que está adaptado, quiere cruzar, y trae los recorridos, los paraderos, los tiempo estimados, las frecuencias, es una mina de oro, y tiene potenciales como este, lo que está claro para Santiago, yo hace tiempo estaba trabajando con el modelo PETAL, Public Transport Accessibility Levels, que es la metodología oficial que usa Londres, para medir su desempeño en conectividad, y accesibilidad de pasajeros al transporte público, en base a, cuántos recorridos tengo, metro, tiempo de espera, etc., nosotros lo aplicamos en Santiago, lo que está en amarillo, rojo y naranjo, es donde, tú tienes más de 10 recorridos, o línea de metro, a menos de 6 cuadras de tu casa, lo que está en azul, dos o menos recorridos, lo que está en green, no tiene ningún recorrido de bus, a 6 cuadras, tiene información, transporte, entre el transporte, lo usó en el 2015, por el 2017, lo hemos usado en algunos papers, con mis colegas, hay que mejorar, y hacer datos nuevos, por ejemplo, lo que explicaba entonces, la evasión, si logramos que la evasión, quiero referenciarla, a escala de manzana, o de barrio, y no de unidad de negocio, nosotros pudiéramos cruzarlo con esto, y yo he puesto una mano, que donde más se evade la gente, donde tendríamos peor, se va al transporte público, porque no es que el transporte sea caro, no es, yo creo que la gente, reacciona como protesta, y evade el pasaje, porque el sistema no le gusta, porque cuando el bus pasa a Madrid, se está atrasado, la gente dice, no voy a pagar por esto, otro ejemplo, y de Chile, que en nuestra plataforma, es el futuro de datos espaciales, muchos chaves, así lo que le gusta más, la toco más duro, muchos chaves, está lleno, tenemos por ejemplo, los docentes de Conacer, que mostraba anteriormente el profesor, también tenemos la ciclovía, para los ciclobusistas, tanto a georreferenciar, ahí no puede bajarla, y cruzarla, donde está la ciclovía, cuánta gente vive a las ordeñas, sectra, la cuenta de origen y destino, que ahí, ayer va a después dar una clase magistral, al respecto, la siguiente, el INE, la siguiente, por favor, donde está la base de, el último joyo del INE, es que están todas las bases georreferenciadas, de los permisos de edificación, o sea, qué piso aprobado, cuántos pisos, cuántos departamentos, con qué uso, la siguiente, por favor, uno puede plantear cosas como esto, donde se concentra, en los últimos siete años, el desarrollo migrino de Santiago, por ejemplo, la situación central, es el gran clúster, que está en color rojo oscuro, pues vamos a un objeto vertical, o sea, ahí se ha concentrado, la producción de vivienda, de clase media y media alta, en Santiago, los últimos siete años, y por ejemplo, nos hemos demostrado, que el sector es agua y aceite, lugares donde la gente, que no tiene casa vive, cuentan los allegados, los hacinados, bien recuperables, y hay una, 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 poca sustanía entre los fenómenos, contraloría, también, que no lo crean, tiene un sistema geográfico contraloría, tiene un contralorito más, tú puedes ver mapeada, a escala uno a uno, la inversión pública, cuánto costó, esto es una mina de oro, el abierto de Estado, queremos ahora con el Lincoln, analizar, cómo relaciona, la inversión pública, con el precio de suelo, con la especulación, y empezar a ver los reales, impactos de pluralidad, o sea, cuánto sube mi inversión, de mi casa, cuando me llega el metro, una vereda, un colector, y eso es un gran, visto a largo plazo, y finalmente, el impuesto interno, que esto es solo para los valientes, a los que en verdad les gusta, dar datos duros, así meterse, espata, sufrir, prestarásse contribuciones, uno puede hacer desde cosas como, a ver, dónde se concentran, las posibles fuentes laborales, con la base de empresas, o por ejemplo, ya que en Chile, donde no tenemos publicado el precio de suelo, porque lo ve el CVR, y no es muy amigable, uno puede estimar, con los avalúos fiscales construidos, el precio de suelo, fiscal, con el valor social del suelo, a escala de manzana, para todo Chile, y le anda muy bien, al precio de suelo oficial, o sea, la corrección es muy directa, y uno puede, empezar a jugar con valores de suelo, cuánta gente paga contribuciones, etcétera, y finalmente, hay dos instituciones, que aparte, que no son públicas del Estado, pero si están trabajando, por entregar más datos, una es el IDC Deus, que lidera a Stephen Steiner, profesor de la Nida Católica, en el CD Deus, y finalmente, para mí, esta es la verdadera cuadrivaba, el IDOCUC, liderado por el Gato Trufero, en verdad, si ustedes quieren buscar algún cheque, que nunca se han imaginado en su vida, les aseguro que está acá, han mapeado todo, todo, la entran los parques, los garzobipilleros, los grifos, los cajeros, está todo publicado, y es gratuito, la institución de la Católica, todos los que investigan en la Católica, nosotros después del periodo de embargo, lo liberan al OCU, y el OCU lo libera, para que cualquier ciudadano de pie, pueda bajarlo, y este formato KNL, CH, SSB, o sea, está más accesible imposible, otras fuertes que tenemos también, está la encuesta CACEN, que muy poca gente lo que la usa, por lo general, que es la encuesta más grande de Chile, son ríos que les gusta la EOD, pero CACEN para mí, es mucho más grande, es mucho más importante, también el CIE de Chile, estamos trabajando en esa información, también Ariel tiene su propia página, en CACEN, que también publica muchas bases de datos, el ID de CIGIDEN, que es de riesgo tsunami, el ID de MOP, justicia, el ID de Nimbus, tanto los paneles reguladores, en PDF y en CHEC, o sea, hay mucha info, tal como decía anteriormente, nuestro compañero, y hay que usarla, también hay técnicas Mineduc, pensando un poco en la jagatón, ¿quién nos ha preguntado, cómo afecta el transporte público, en desempeño escolar? Y la base de Mineduc está, georreferencia a escala de colegio, tenemos datos a escala de alumno, tú puedes con el MRundo alumno, enveriguar, quiénes son sus padres, cómo les son el CIMSE, en la PSU, si desayunan algo en la JUNEP, en la estructura de datos gigantes, y finalmente, me quedo dando tiempo aún, el límite de la imaginación, también el ingenio, y sobre todo el trabajo, intermultitransdisciplinar, o sea, en verdad, no nos sirven equipos de puro ingeniero, equipos de puro arquitecto, equipos de puro jurele, no, hay que ser promiscuos, hay que mezclarse, ojalá un equipo, también con paridad de género, multicarrera, sobre lo que yo veo, me veo atrás cara de mucha gente que interesa al jagatón, armen equipos muy diferentes, aporten visiones, pegar recién Luis en la mañana, con alguien que venda, alguien que diseñe, alguien que tenga ideas innovadoras, la ciencia es una cultura de incertidumbre, usted dice que la religión es una cultura de la fe, de creer, la ciencia creemos que es una cultura de todo cuestionárselo, pregúntenselo todo, y ahí son cada vez las preguntas, las preguntas más agujas, que uno más le duele no responder, son los grupos de la gran investigación y más bajo, como por ejemplo, cómo mapeo el consumo de falta, o cómo mapeo el impuesto interno a las avalúas fiscales, y también claro, es no vender humo y compartir con los demás. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Ariel López, soy ingeniero de transporte, profesor de ingeniería de transporte de la Andrés Bello, y voy a hacer la continuación de Juan sobre cómo ocupamos esta base de datos y construir algo. ¿Funciona? Ya. Como decía Juan, siempre hay que dudar, yo creo que la base del desarrollo está en la duda, y especialmente en una hackathon, si no dudamos, no tenemos nada que hacer. Esta frase, la dijo, ¿a quién planteó esta frase? Es una frase clásica que marca la economía de los últimos 240 años. ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda de quién lo planteó? Esta es la clave. Adam Smith planteó esto hace 242 años, y es la clave de cómo entendemos la economía moderna y cómo eso impacta en todos nuestros modelos, inclusive los modelos de transporte de ciudades. Entonces, si cada individuo al perseguir su propio interés genera beneficios a la sociedad, según Smith, realmente aquí estos automovilistas están persiguiendo su propio interés. Ese que está ahí, ese, persigue su propio interés, y ese también. Y este, el otro, porque él persigue su interés, ese también, y eso genera este beneficio social. nuestro modelo económico, nuestro modelo social, nuestro modelo, o sea, como es una premisa básica aceptada socialmente hoy, es el input básico de todos los modelos que desarrollamos. El tema es que, realmente, si cada individuo al perseguir su propio interés genera beneficios a la sociedad, quizás, la primera premisa es que cada individuo percibió su propio interés, sí, es cierto, porque cada automovilista se bloqueó en ese efecto de gridlock, persiguiendo su propio interés, pero eso no generaba beneficios a la sociedad. Y eso lo demostró Nash en el 51, con, si bien en esa película salvo el psico y es que, en realidad, que cuando colaboramos, todos nos beneficiamos. Si bien eso lo demostró su tesis doctoral en hace 50 años, hoy día, aún seguimos creyendo en el modelo de Smith y esa es nuestra base de input en todos los modelos que desarrollamos. Y eso tiene un impacto de que, los resultados son estos. Este señor, su casa de inmobiliaria, buscando su propio interés, generaba beneficios a la sociedad. Y estos son los beneficios. Entonces, necesitamos repensar a la raíz, o sea, ser radical en la manera de pensar dónde están los errores. Esto no fue por la casualidad. Esto, tenemos que repensar nuestra forma de hacer las infraestructuras de transporte. Todas estas infraestructuras no nacieron del mercado, nacieron de una política pública. Esta es Costa Nera Norte, esta es Santa María y esa es purísima. Esa veda mide 60 centímetros y la persona de la impedad tenía que combinar con su hijo en condiciones extremamente inseguras. Esto fue aprobado por todos los agentes altos del Estado. Vale decir que por Costa Nera Norte y en general por todas las autopistas de Santiago solo se realizan el 4% de los viajes de todo Santiago mientras que caminando se realiza más de un tercio de los viajes, casi 7 millones de viajes. Esto es la pasarela del Pusos Sur con Santa Julia. Él, para el beneficio de los usuarios, se condenó a todo el perímetro a condiciones que aumentaron su tiempo de viaje de manera muy considerable. Es interesante si alguien quiere profundizar en eso leer un paper de Alejandro Tirachini sobre el impacto de las brechas de restricción de espacios. Cuento que es ahí mismo abajo miren la celular no caballos no carotas no bicis no personas y esas son las condiciones de vida a las que tienen que estar ahí. Pero eso lo hicimos como política pública. Esto también es una política pública una política que como una lógica un poco Kung Fu guerrillera de gestionar el espacio. Esto nace como un efecto espacio bandera nace como un efecto a usar el residuo que había quedado de la construcción de las dos estaciones de metro y se llenó de gente. En algún momento alguien con muy sesudo cerró y empezó a pasar autos durante un día. Justo yo iba pasando tomé esa foto y tomé esa foto hay una hora de diferencia entre ambas fotos después los conté y aquí había cuatro personas y aquí había 44 pero alguien cuando sacó a esta gente para pasar autos creyó que esto era mejor o sea que cuatro personas tienen más derechos que 44 entonces tenemos que repensar el espacio ¿cómo gestionamos? Para repensar hay que empezar a ver el mapa más completo y por eso hacemos mapas yo no soy geógrafo empiezo a hacer mapas para poder repensar para poder poner encima de la mesa todas esas variantes por ejemplo lo que les mostraba del gueto vertical estos son los permisos de edificación de Santiago durante los últimos siete años ese gigante que está ahí son las viviendas aprobadas en Santiago durante los últimos siete años lo interesante es que ahí no está el gueto vertical el gueto vertical está al lado esas son viviendas que se están construyendo y ya están aprobadas o sea el problema hoy día es la punta del iceberg y bueno ¿y qué herramientas utilizamos para hacer esto? Carto Carto.com que permite hacer mapas interactivos y cálculos lo interesante es que lo hace cálculos y es interactivo Mapbox que nos permite editar los estilos de la base del típico que uno ve un mapa siempre de Google Earth o de Google Maps bueno aquí uno puede cambiar todo el estilo de abajo pero la gracia creo que lo más interesante es que Mapbox se puede integrar y para ustedes que van a hacer propuestas de innovación se puede integrar con Herb a través de eso todo eso son APIs gratuitas y todo eso son herramientas gratuitas y Kepler Kepler es una herramienta desarrollada apoyada por Uber y que permite realizar mapas de visualización en 3D de forma rápida súper 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 rápida ahora les voy a mostrar cómo hacer un mapa en Kepler en 26 segundos 3 2 1 aquí se agarra el archivo se arrastra ahí tenemos un mapa de superficie se hacen las capas simplemente aquí se ajusta qué color y al tamaño en base a qué a la elevación todo esto está en el archivo en cuántas capas en 7 en qué colores se suben los los títulos aquí le ponemos vista 3D y está listo el mapa se hace el pantallazo y está listo 26 segundos y toda esta información uno la puede sacar de todo lo que explicó Juan agarran empujan y a 26 segundos tiene su propio mapa y con eso pueden salir de dudas responder sus propias dudas si al final nosotros lo que hacemos es dudar de lo que aparece en televisión dudar de las cosas que vemos aquí por ejemplo tenemos los viajes ocupando la encuesta origen-destino aquí tenemos el origen de los viajes desde todo Santiago y los destinos de todos los viajes al mapear esto todo esto es pescar la página de sectra bajar la encuesta de origen-destino y subir la observamos que el 37% casi el 40% de los viajes de todo el Gran Santiago tienen como destino laboral 3 comunas Santiago Providencia y Las Condes eso es una evidencia ahora realmente tenemos que seguir haciendo a propósito de Kiómetro todas las líneas de metro hacia Providencia y Las Condes o sea tenemos que llevar a la gente de La Pintana a Providencia o deberíamos generar alguna política pública que incentive la desconcentración de las fuentes laborales quizás es más barato y es más sustentable para todo especialmente porque acercamos el trabajo a las personas y no llevarlo al desplazamiento esto es como muy radical para nosotros ahora ¿qué pasa si yo veo los viajes motorizados esos mismos no solo en trabajo sino durante un día aquí ven la hora del día aquí van a ver la justa mañana estos son los perígenes y estos son los testigos van a ver que desde todas partes van al centro esta es la justa mañana aquí se ve la línea 5 la línea 2 Providencia está mirado como desde Maipú esta es la durante el mediodía sigue siendo parejo y después y después vamos a ver que la gente empieza a salir del centro y se empieza a distribuir por toda la ciudad porque está volviendo a su casa hasta la noche que ya vuelve a caer y empieza otro día y todo esto lo hicimos con Kemper los destinos siguen siendo todos pero los destinos también están en Santiago porque mucha población vive y duerme en Santiago ahora esa población que vive y duerme en Santiago ¿qué modos utiliza? o ¿cómo las utiliza? entonces usamos la otra herramienta Carto que nos permite hacer todos los cálculos o sea en esta línea de acá y aquí vamos a ver el origen y el destino pero los agrupamos los viajes en bicicleta y caminando son verdes los viajes en transporte público o sea en metro y bus son azules y los en taxi y auto son rojos miren los orígenes la media luna azul y los destinos como se concentran acá esta es la punta mañana origen después caminando la gente empieza sus viajes caminando en el centro y también los cambian caminando los verdes ven que todo el resto del día en todas partes se hacen viajes caminando pero llama la atención que este cono siempre está en rojo siempre sus autos como origen y destino siendo que son distancias súper cortas el tema es que nuestra realidad mediática política comunicacional gira aquí Providencia de Santiago entonces la realidad de esto es la realidad de los medios y esa no es la realidad de Chile ni es la realidad de Santiago mismo y esto es el fin del día si uno ve eso mismo se da cuenta de que el mapa de suelo del valor de suelo de impuestos internos tiene la misma componente a mayor valor de suelo mayor tasa de ocupación del alto ninguna novedad pero aquí se evidencia así empíricamente entonces uno podría perfectamente decir dime dónde vives y te diré cómo te mueves ahora dime cómo te mueves y te diré el tamaño de la ciudad qué medio usas y será el espacio que recorres así como cuando los animales que pastan se mueven en un espacio recorres sólo el espacio al que pueden llegar caminando durante un día ese es su hábitat el hábitat de un conductor hace que la ciudad se pueda expandir de esta forma y nuestras políticas de infraestructura permiten esto esto es si Santiago visto en auto todo lo que puede llegar hicimos isotrones por tiempo cada bloque de 10 minutos esto es el tamaño si se moviesen en bicicleta el anillo de 10 kilómetros es Vespucio más o menos pueden ver que todo Santiago dentro de Vespucio se puede recorrer en bicicleta y eso es lo mismo si uno lo hiciera caminando ahora en función del tiempo uno puede decir dime dónde vives se dirá en la calidad del tiempo agrupamos la calidad del tiempo y aplicamos el índice de Morán para hacer esa evaluación estadística y que fue significativa evidentemente para ciclistas peatones automovilistas usuarios de buses usuarios de metro y este es el mapa de tiempo vemos que aquí este primer círculo está a 10 kilómetros y que en general los tiempos son bastante buenos en general y todo lo que está a más de 10 y 20 kilómetros es bastante malo está agrupado en Ponta y Malda si solo usamos transporte público observamos que todo el anillo del escusio tiene muy buena relación de transporte público o sea muy buena relación de tiempo mientras que todo lo que está fuera del escusio no es tan bueno pero si lo hacemos solo en auto observamos que el espacio interior aquí sería la Florida Piñalolén y esta zona de acá al interior de Santiago genera problemas según la declaración de tiempo de los mismos usuarios de automóvil su calidad de tiempo es mala versus por ejemplo la calidad del usuario de transporte público y eso nos lleva a que bueno en el crono de esta recta el tiempo siempre es bueno la declaración de tiempo de origen destino pero el problema de eso es que si uno después lleva estos mismos datos los agrupa los visualiza vemos el mapa de la brecha de desigualdad del tiempo esto es el escusio o sea el anillo de escusio y esto es la media de los tiempos de kilómetros cuadrados que agrupamos alrededor y cuando uno lo inclina se da cuenta de la brecha del tiempo entonces es claro uno aquí ve que la gente de la pintana tiene unos tremendos tiempos de desplazamiento pero realmente necesitamos desplazarlos hasta el otro lado de la ciudad o podríamos generar algún tipo de políticas que acercaran las empresas a sus lugares de vivienda entonces después uno ve que esa misma gente que tenía mal declaraciones de tiempo dentro del anillo de escusio dice que es necesario mejorar las infraestructuras de transporte para ellos mismos entonces como siempre dudamos de todo y dijimos bueno por donde entran y salen estos vehículos ya que hay tanta discusión sobre el parque etc pedimos los planos por todo esto lo hicimos con Carto sigo con Carto agarramos los planos de transparencia y los mapeamos los pusimos sobre el plano y empezamos a revisar la información a cruzar datos y eso que ustedes ven en la televisión que dicen que no se va a tocar el parque es falso porque estos son los accesos de la autopista y así está cada cierta kilómetro o medio kilómetro entonces entre ambos accesos en realidad hay 3 metros ese es el parque en ese espacio 3 metros del parque pero lo interesante es que nos hicimos la pregunta por donde salen los gases contaminantes de estos vehículos porque todo esto hay un bolsón de gases y a propósito de esta pregunta justo al mismo tiempo apareció esta noticia que era vivir Carto de un autopista aumenta el riesgo de padecer a 6.000 en un 7% nos fuimos al PEP lo analizamos era del Ministerio de Salud de Canadá y usando la misma metodología que utilizaron ellos usamos el área de impacto y calculamos la gente que vive en torno en ese proyecto de autopista la gente que vive en torno a 200 metros de las salidas de los gases concentrados de toda la autopista y estos son los números de la gente que vive buscando el censur 2017 entonces esa persona que vive ahí que se compone un edificio mirando al que iba a curar que iba a mirar en las bolitas de golf en realidad tiene al otro lado una chimenea que le saca todos los gases concentrados del kilómetro de autopista entonces eso lleva a que 26.000 personas van a estar expuestas a esta contaminación y esa información nunca la hemos visto ni siquiera se discute solo se habla si se va a poner o no un árbol que igual todos se sacan o todos se van a remover pero ¿cómo llegamos a esto? dudando dudando y usando información pública información pública que está en todas las páginas que planteó Juan y que si no está ahí uno la pide por transparencia y están obligados a entregártelo así que así uno resuelve esos dudas gracias muchas gracias Juan Ariel como estamos cortos de tiempo le agradecemos a todos nuestros participantes y a todos nuestros exponentes del primer y segundo bloque ahora los invito a que puedan hacerle las preguntas que tenían contempladas en un configurador